Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Y lléname 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 Con tu presencia Lléname Lléname Con tu amor Lléname 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 Con tu presencia Lléname 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 Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Aleluya Llena Jesús Llena Dios Lléname 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 Con tu presencia Lléname 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 Con tu presencia, con tu poder y con tu amor. Mi Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Mi Espíritu, llena mi vida, llena mi vida. Llena mi vida, llena mi vida, llena mi vida. Aleluya, Dios mío. Aleluya.